Un saludo cariñoso, buenas noches ¿Dónde está la gente? San Miguel San Miguel, San Miguel, San Miguel La gente de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca Y la gente de ella, ¿pa' dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Que levante la mano, que levante la mano Arriba, palmas arriba que llegó Lo que te gusta a ti, oíelo bien mi gente ¡Buy! Y la gente de Chislayo ¡Chislayo! ¡Pero necesitamos a cantar fuerte a todos! Deja las cosas como están De las dos que hemos perdido Y por no saberme amar O por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Seis sueñitos del cristal Seis sueñitos del cristal Y ya nada podrá unirnos Dime que me equivoqué Le faltó a mi cariño ¿Por qué es lo que juzgaste conmigo? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime que me equivoqué Dime que me equivoqué Para notar el reñido Dime que me equivoqué Dime que me equivoqué Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Seis sueñitos al cristal Seis sueñitos al cristal Y ya nunca podrá unirnos Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño Porque es lo que tú no dejás Porque jugaste conmigo Dime que me equivoqué Para montar algo en mi libro Tal vez nunca tendrás Y perdón mi olvido Y las palmas, ¿dónde están las palmas? Las palmas arriba Arriba, arriba Las palmas que suene Y para toda la gente de Guiapa Con el cariño de siempre Cha, cha, cha En el escenario ¿Quién? Agua Marina Para la gente de Ever Fashion Cajamarca Y los aplausos para Guiapa fuerte señores Aceleramos la fiesta patronal De honor A Cautilito Que salieron aquí todos Nuestros grandes amigos De esta hermosa localidad Quiero una vez más reiterada Un saludo para mis paisanos De Bambamarca Bambamarca Está presente Un abrazo Agua Marina ¡Cajamarca! 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 Dice que tener el tiempo Para que no te vayas Dice que tener en la noche Junto contigo Pero sé que es imposible Tú te irás de mi lado Pero son tu amor a ti Me ha conquistado Dame un momento Para amarte Necesito tu cariño No volveremos a vernos Existirte ese enero Dame un momento Para amarte Necesito tu cariño No volveremos a vernos Existirte ese enero Agua Marina ¡Cajamarca! Un saludo para presidenta De su Comité de Trujillo Señora Elizabeth Martos Quise detener el tiempo, para que no te vayas Quise detener la noche, junto contigo Pero si es imposible, tú te irás de mi lado Pues otro amor a ti, te ha conquistado Dame un momento para amarte, si no tu cariño No volveremos a vernos, si está desesperado Dame un momento para amarte, si no tu cariño No volveremos a vernos, si está desesperado Dame un momento para amarte, si no tu cariño No volveremos a vernos, si está desesperado Dame un momento para amarte, si no tu cariño No volveremos a vernos, si está desesperado No volveremos a vernos, si no tu cariño En esa noche un saludo cariñoso Y la gente de Yapa con la mano arriba, arriba Palmas arriba, palmas, palmas que suene Palmas arriba, ya llegamos Comenzamos a tocar la tumba que te pone a bailar Te pone a vacilar toda esa noche Señorando la tradicional vecindad fiesta Patronales, el distrito de Yapa San Miguel de Azamarca Agua Amarilla Agua Amarilla Nadie Viva Pérez Hoy te vi en brazos de otro cariño Aunque las labrillas duraron mis ojos Hoy te vi y pude comprobar Que tus caricias y besos eran mentiras Hoy te vi y me puse a llorar Busqué pecado y se fue y no vivía Y se quedará el amor y no entres todo Y él se enamora al final llora Yo te vi en corazón toda mi vida Que esté en el precio de mi cariño Lágrimas de hombre Te vi como un niño Lágrimas de hombre Te vi como un niño Hoy te vi en brazos de otro cariño Aunque las labrillas duraron mis ojos Hoy te vi y pude comprobar Que tus caricias y besos eran mentiras Hoy te vi y me puse a llorar Pues con tu engaño se terminó mi vida Y se quedará el amor y no entres todo Que se enamora al final llora Yo te vi en corazón toda mi vida Que esté en el precio de mi cariño Lágrimas de hombre Que llora como un niño Lágrimas de hombre Que llora como un niño Y estamos saliendo amigos la fiesta Patronal, el honor, el homenaje A Jesús Nazareno Patrono de esa hermosa localidad Y es el momento en que Por supuesto Se abren las puertas de la iglesia principal De esa localidad Como es una tradición Como es costumbre A estos instantes de la noche Ah Van por supuesto ahí A salir en estos momentos ya La sagrada imagen Bueno De su santo patrón El que reguarde y cuida Toda la buena gente de Iapa Que viva Iapa señores Arriba Iapa Para todos los residentes En Chiclayo, Trujillo, Lima Para todos los guiapinos De diferentes ciudades del mundo Que también hoy están Con nosotros Le damos la más cordial Bienvenida a todos Y cada uno se des De Piura Claro, como no Un saludo cariñoso A toda la gente que se venía de Piura Por acá También hoy A participar de esta bonita Hermosa grabada noche de pieza Nuestro más sincero saludo Y esa es la alegría La que se vive Ah Y la que se disfruta De la mejor manera aquí En esta Hermosa Hermosa tierra Como es Iapa Desde el sur Y la que se disfruta Contigo en tu feria En esta Hermosa tierra Y la que se disfruta Esa es la alegría Y la que se disfruta Y la que se disfruta Cuando el alma Llenaron mi pasión Y recuperalmas Con mi corazón Cantó en mi alegría Mi amor se volvió dolor Cuando se cruzó En mi camino Aquella mujer Pero chico Mi destino Y aunque tránsito No lo olvido Culpo me sea Mi edición querido Me pregunto por qué canto Tantos temas de dolor Si soy fuerte Porque lloro Cuando escucho mi canción Correspondo experiencias Apenas de dolor Que no pude Cuando lágrimas Deran mi pasión Y en el alma Con mi corazón Cantó en mi alegría Mi amor se volvió dolor Cuando se cruzó En mi camino Aquella mujer Marchivo Mi destino Y aunque tránsito Mi plato No lo olvido Culpo me sea De mi canto Mi marido Cuando se cruzó En mi camino Aquella mujer Aquella mujer Marchivo Mi destino Y aunque tránsito Y aunque tránsito No lo olvido Culpo me sea De mi canto No lo olvido 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 Salud 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 Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí y tú me engañabas Ahora que quiero regresar, ahora que quiero regresar, ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor, ya estás olvidada ¿Se lo saben? A ver Así es el amor, cuando tú quieres no te quieres Así es el amor, cuando tú amas no te aman Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidas Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidas Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí y tú me engañabas Ahora que quiero regresar, ahora que quiero regresar, ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor, ya estás olvidada Así es el amor, así es el amor, cuando tú amas no te aman Así es el amor, cuando tú olvidas tú te olvidas Así es el amor, cuando tú olvidas tú te olvidas Ahí va, agua marina, sentimiento, puro corazón Un saludo a la gente de Chepén que está por acá, como no, levanten la mano Un saludo a la gente de Elmer Fallo, a la gente de Chepén Que nos visitan en esa maravillosa, agradable noche para todos los chepenanos Bueno, esperamos que la pase bonito, que todo sea felicidad Que todo sea herida en esa noche por parte de todo el público que nos acompañe Que nos brinda su cariño en esa tremenda felicidad Grandiosa feria, la que hoy estamos cebriando con la gente aquí en el distrito de Iapa Quiero saludar con mucho aprecio para el señor Liliana Becerra Suárez Reciente en Japón, caramba Y para la señora Flor de María Becerra Suárez Para toda la familia Becerra Suárez, un saludo muy especial Y para los novios, Homero Becerra y para Ivonne Sala Con mucho cariño, que lo pasen lindo Un saludo muy especial para Ecer Becerra Un saludo muy grande para Noemí Hernández y para su vierno Cristian Neira Con mucho cariño, la gente de Piura ¿Dónde está Piura? Levanta la mano, Piura ¡Saludo, Piura! ¡Hora! Y la gente de Tongoy Aguavarita ¿Dónde está la gente de Tongoy? Para mi amigo, un juguito a varias Un abrazo Estoy apareciendo Las noches tuve en ver el pasado pasando en ti ¡Por! Si, 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 si gez, si, si Son días que viví contigo, son los horas que pudimos compartir Los momentos en los que deslizas, este amor cada vez va a destruir Y ahora como te olvido, es como que no consigo Y por otro amor me alejo soy de aquí, y por otro amor me alejo soy así Y la mano para arriba con la palma, arriba la mano, palmas ahí Y quien te canta es, Aguamarita Está amaneciendo, la noche estuve en el pasado pensando en ti Decir que tú te enfermó, así como he podido sobrevivir Decir, son los días que viví contigo, son los horas que pudimos compartir Los momentos en los que deslizas, este amor cada vez va a destruir Dice ahora como te olvido, dime como de todo sigo Y por otro amor te alejo soy de aquí, y por otro amor me alejo soy así Yo te entregué, yo te lo di, siempre para ti, siempre para ti Es por eso que me duele, siempre para ti, siempre para ti Y por otro amor me alejo soy de aquí, y por otro amor me alejo soy de aquí, y por otro amor me alejo así Para, a ver, Kims, ropa de vestido original, calzado George, novia de Nancy y el Diablo, Carlos Jave, que ya llegó por acá, un saludo, cariñoso. Bueno, bienvenidos a bailar, seguimos con la cumbia, con la gente de Yamba. Está sonando, está tocando, oye tú, agua marina, hazle la mano si tú estás bailando, hazle la mano si tú estás bailando, arriba, arriba, arriba la mandito con las palmas sonando, dale, las palmas arriba, oye ahí, apa, óyelo bien, a Juan Marina. ¡Ay! La gente de Chiclayo, Chiclayo, Chiclayo. Y dice así. No había podido olvidarte, paloma del alma mía. No había podido olvidarte, paloma del alma mía. Creí y seré tu amor perdido, cuando no estabas conmigo. Creí y seré tu amor perdido, cuando no estabas conmigo. Hace poco prometiste, que nunca me olvidarías. Hace poco prometiste que nunca me olvidarías Que tus ojos y tu sonrisa solo yo disfrutaría Que tus ojos y tu sonrisa solo yo disfrutaría Las lujas de la marina Las lujas de la marina Haciendo caso a tus promesas Se visitaba mis tristezas Haciendo caso a tus promesas Se visitaba mis tristezas Hoy solo vivo de recuerdos De aquellos bellos momentos Hoy solo vivo de recuerdos De aquellos bellos momentos Las lujas de la marina Las lujas de la marina Y las manos arriba Las manos arriba Haciendo caso a tus promesas Se visitaba mis tristezas Haciendo caso a tus promesas Se visitaba mis tristezas Hoy solo vivo de recuerdos De aquellos bellos momentos Hoy solo momentos De aquellos bellos momentos La lujas de la marina La lujas de la marina Ahí la van El aniversario de Aguamarina Y atención, prepárense señores Que estaremos en Chiclayo S31 Están todos invitados Para celebrar todos juntos Los 38 años del agua más rica De Perú ya en la ciudad En la ciudad de Chiclayo Por la tarde y por la noche Estaremos en la ciudad de Trujillo Están todos invitados A participar y a celebrar juntos Los 38 años de trayectoria musical De esa maravillosa agrupación musical Que hoy está en ese hermoso escenario En esa hermosa localidad Y en su parque principal De esa bellísima tierra Como es Yapa Saludando por todo lo alto Su tradicional pieza Pieza patronal Qué bueno, qué bueno saludarlos A todos y cada uno Un saludo para la familia Becerra Está por acá Cómo no, un saludo para toda la familia Becerra Con todo mi aprecio Vamos con esa canción para todos ustedes Señoras y señores Esto se pone bueno y ahora se viene Esa canción que suena en todo el Perú Tiene el centro de la marca de agua Agua Marina Ella no supo quererte, ella no supo amarte Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a romarte Ella no supo quererte, ella no supo amarte Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a romarte Y no sufre de ese engaño Y se murió por amar Y quise saber ganar y también perder Y ya lo sabes Y ya lo sabes Y no sufre de ese engaño Y se murió por amar Y que saber ganar y también perder Y ya lo sabes Si ella no supo amarte, tampoco supo querer Ella no supo amarte, solo yo a perder Tampoco voy a llorar, tampoco voy a romarte Si ella no supo amarte, tampoco voy a romarte Volvía Pérez de San Miguel Que ella no supo quererte, ella no supo amarte Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a romarte Ella no supo quererte, ella no supo amarte Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a romarte Y no sufre de ese engaño Y se murió por amar Y quise saber ganar y también perder Y ya lo sabes Y no sufre de ese engaño Y se murió por amar Hay que saber ganar y también perder Y ya lo sabes Si ella no supo amarte, tampoco supo querer Ella no supo amarte, solo yo a perder Tampoco voy a llorar, tampoco voy a romarte Tampoco voy a romarte Si ella no supo amarte, tampoco supo querer Ella no supo amarte, solo yo a perder Tampoco voy a llorar, tampoco voy a romarte Tampoco voy a romarte Y ya lo supo amarte, no supo amarte Y ya lo supo amarte, no supo amarte Para Elky, Elmery, para Yanela Para César Prado Para Wilson Higa Para Rodal Hernández Para Miguel y para Alvino La familia Chávez ¿Dónde está la familia Chávez? Chávez Ajá Bailando Gozando la gente de Yepa Vamos a bailar Y con la cumpla como el estilo original El que trae para ti en esa noche Agua Marina Agua Marina Y las palmas ¿Dónde está la palma? Con la palma arriba Arriba, mano, arriba Haciendo las palitas Y la gente llega para allá Gozando esta noche Así Vamos Marina Para la gente de Colchán, bajo Arriba Colchán Oye, Elmery, de Serra Eres un Música Ya ves que no era vecina Que cogía prisionera Será preciso que sepas Que de Dios llegue adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas Ternida entre la maleza A orillas de un arroyuelo Y en el mundo de un árbol le da No te dejes la ventrilla Agubiar por la tristeza No te dejes la ventrilla Agubiar por la tristeza Yo cuidaré de que nunca Falte lo que apetezcas Ternas el agua más pura Y la ternilla más fresca Música Y no te dejes la ventrilla Música Y ya ves que no era vecina Que cogía prisionera Será preciso que sepas Que de Dios llegue adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas Ternida entre la maleza A orillas de un arroyuelo Y en el mundo de un árbol le da Música No te dejes la ventrilla Agubiar por la tristeza No te dejes la ventrilla Agubiar por la tristeza Yo cuidaré de que nunca No me falte lo que apetezcas Ternas el agua más pura Y la ternilla más fresca Música Aguamarina Sentimiento Puro corazón Para mi tío Ereuterio Becerra Y para mi tía Frederica Mamba Marca Es en mi tierra Un abrazo Muy bien para toda la gente De Trujillo Que está por acá Levanto la mano a Trujillo ¿Cuánto de Trujillo? Ya no saben esa Ah caramba Qué bueno Trujillo por acá Por allá Por allá también Un saludo muy grande Para toda la gente La ciudad de Trujillo Que lo pasen bonito Un saludo para los amigos De la institución educativa secundaria De Cochabajo Para los profesores Para Liana Torres Y para Sara Hernández Para Carmen Vila Para Luz Medina Para Juan Barrante Mejía Saludos A la escuela A la escuela Liliana Becerra Suárez Residente de Japón Una mano Nuestro más sincero Saludo por acá Para Florcita Becerra Y para toda la familia Becerra Para Pollos y Parrillas Gordos Chicken Un saludo muy Inficiado a la gente De Pollos y Parrillas Gordos y Chica Con todo nuestro aprecio Saludos Por acá Para Transportes Colinas de Oro Un saludo Para la gente De Transportes Corinas de Oro Que soy En esa noche Por acá Disfrutando del evento De la fiesta Vaya Un saludo Para la gente De Lorino En esa maravillosa Noche Mi estimado Por favor Un saludo Para la gente De Cajamarca Con todo el aprecio Saludos Para acá Para la gente De la hermosa Ciudad de Cajamarca Para Hernando El día ¿Cuál es el night? Ahí ¿Cuál es el night? Y ahora Muy bien Conocí a mi gente Que ella Que el sugerito Que baila Porque copia Lo que caiga Si me duelen Las carillas Y ya De este pelo A las rodillas Y este pello Su penteo Que lo veo Es como lo que yo Ella Sabe que todos sabemos Que el vital De la dura Y que baila Como ninguna Y cuando Yo le digo Muy discreto Que bailar Como ella Quiero Me dice Que no Enseguro Con paso fino Dice Con paso fino Canta Con paso fino Yo solo bailo Con paso fino Con paso fino Dice Con paso fino Canta Con paso fino Yo solo bailo Con paso fino Y las manos arriba Las manos arriba Todo el mundo Las manos arriba Bueno La gente De centro de salud Esa que bien Más arriba Más arriba Más arriba Sabe que todos sabemos Que el vital Es de la cuna Y que baila Como limona Y cuando Y cuando Yo le digo Muy discreto Que bailar Como ella Quiero Me dice Que no Enseguro Con paso fino Con paso fino Dice Con paso fino Canta Con paso fino Solo bailo Con paso fino Góndale Tompa Sofino is Tompa Sofino Tompa Sofino, soy humano Tompa Sofino Tompa Sofino is Tompa Sofino Tompa Sofino canta, Tompa Sofino Solo baila Tompa Sofino Tompa Sofino Tompa Sofino dice Tompa Sofino canta, Tompa Sofino Solo baila Tompa Sofino Tompa Sofino dice Tompa Sofino canta, Tompa Sofino Tompa Sofino canta, Tompa Sofino Tompa Sofino canta, Tompa Sofino canta Y la palma arriba, ven arriba, mano arriba, esto suena el man, pan Yo les voy a enviar un saludo muy especial para otros atigas que elaboran en financiera Edificar en San Miguel, para Alicia Indicela, saludo especial en Chacar Que la pasen bonitos, ¿eh? ¡Y un grito a las mujeres! ¡Eso! ¡Dice! ¡Tupia! Y te lo canta Aguantadina ¡El Versacho! ¡Traía Guimalcan! ¡Tupia! 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 Y como enamorados, yo me voy a apretar Me voy a acomodando para bailar con el de marací Ella que es bailadora, es la tuya señora Es mi siempre me adora, me voy a apretar No se baila con ella, me voy a hacer que se apagara Y se agarra en su bollera, me voy a dejar su cadera Y con tu botanera me diré bailar Baila, baila, baila suavecita, mírame, sígueme, acósame Quédame suavecita, sígueme, acósame Báilame suavecita, mírame, sígueme, acósame Quédame suavecita, sígueme, acósame Y abrir todos los brazos Música Y como enamorados yo la voy apretando Y voy acumulando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, viene la cumbia señora Ella es el que me adora, viene el pletano, se baila con ella Se me suelta y se apaga, se agarra su bollera Y en medio en su cadera, sobre toda cadera me dice Baila, baila, baila Baila de la suavecita, mírame si que me acosa Ella es el que me suelta y se apaga, se agarra su bollera Baila de la suavecita, mírame si que me acosa Ella es el que me suelta y se apaga, se agarra su bollera Y me dice Baila de la suavecita, mírame si que me acosa Baila de la suavecita, mírame si que me acosa Baila de la suavecita, mírame si que me acosa Baila de la suavecita, mírame si que me acosa En esa noche, lo recordamos a mí con toda la gente hermosa de Gaiapa Hoy acelerando su tradicional fiesta Para Mariela Ruiz Rodríguez, un saludo para Gabriela Carrasco Para Justo Cotrina, Isabel Leitón Y para Silvia, para Giovanni Un saludo para Comercial Willy de Cochac Para José Rosmer II Para Johnny, para el señor Feliciano de parte de la vida William Vázquez Un saludo para la gente del Centro de Salud de San Miguel Levante la mano ¿Dónde está la gente del Centro de Salud de San Miguel? Vaya, un saludo muy especial ahí a toda la gente del Centro de Salud de San Miguel Que en esta noche están por ese lado disfrutando de la fiesta Que la pasen lindo, ¿verdad? Saludos para la financiera Edificar de San Miguel Para Alicia y para Gisela Un saludo muy grande para la chica de Edificar Desde San Miguel Levante la mano, por favor, ¿dónde está que no lo vemos? Levante la mano, ahí está la gente de Edificar ¿Dónde está la familia Suárez Becerra? Levante la mano, un saludo muy especial ahí a toda la familia Suárez Suárez Becerra Un saludo especial a Becerra Suárez, amigas a por acá Saludos Y ahora Se viene Y bajas de amor me diste tan solo Y bajas de amor me diste tan solo Yo quisiera esperar mucho de ti Y llegó Aguaparina 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 Te perrocaste en tus pasos Me tuve que conformar con un logo de ti Y la vida de amor A la última que tú vayas, llorarás Porque te juro que mi cariño extrañarás Cuando te fuiste, tú me dejaste un gran dolor Y poco a poco que tu cariño me olvide Bajaste a dormir y te canso lo olvidar Yo que siempre esperaba mucho de ti Y yo como triste perrocaste en tus pasos Me tuve que conformar con un logo de ti Y la vida de amor Y toma con las palmas arriba Va, va arriba Arriba la mano Con las palmas arriba, arriba, arriba Vas arriba, vas arriba Arriba, vas arriba Y yo te digo, yo te digo A ver, alza la mano si te gusta Guamarira Alza la mano si te gusta Guamarira Alza la mano si te gusta Guamarira Y que es lo que te gusta Para todos Agua A ver fuerte Todos, todos, todos Dice Agua Agua Es agua Una bulla todos Y viene A la frente Llama El me paso Alza la mano si te gusta Guamarira ¿Por qué? Llevándome ¿Por qué? Te imagino tanto Abretándome Amándome Queriendo decir ¿Estás aquí? 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 Aún siento tus ojos Llamándome ¿Por qué? Aún siento tus manos Por tocar mi piel ¿Por qué? Yo te extraño tanto Y me toqué Quiero saber Si tú también sientes ¿Estás aquí? ¿Por qué? No vuelves a ver Usted es fuerte Basta ya mi amor No seas así Que mi corazón No puede más cumplir Basta ya mi amor Quiero sonreír Volverá tu mamá No me dejes así La gente contenta La gente contenta La mano se arriba Levanten la mano La mano se arriba Todos arriba Palma, la palma, la palma Y cantamos ¿Cómo dice? Basta ya mi amor Basta ya mi amor No seas así Que mi corazón No puede más cumplir Basta ya mi amor Quiero sonreír Volverá a tu lado No me dejes así ¡Voy a6! ¡Vamos, primo! ¡Jorjito con todo el aprecio del mundo que están gozando! ¡Para Carpitería Suárez en San Miguel! ¡Ustedes son muy especiales para sus propietarios! ¡Jorjito Suárez, Cabanillas! ¡Ah! ¡Para la gente de Tumán! ¡Eso! ¡La gente de Guacho! ¡La gente de Lima! ¡Un abrazo! ¡Qué gusto saludarlos! ¡Para los amigos de Colegio San Ramón! ¡Con cariño! ¡Sigue! ¡Y por todo el Perú! ¡Aguacarita! ¡Aguacarita! ¡Cerra Suárez! ¡Aguacarita Yamba! ¡Aguacaristia! ¡Volví! ¡Oye, Junior Valdárez! ¡Y dice! ¡Vamos, de creste, de creste, de creste, de creste! ¡Que no te mire! ¡Que no te mire! Escuché cuando te hables, no dejes, 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 dejes que no te mire Escuché cuando te hables Porque de mí me vas a enamorar Y tú sin mí nunca me has más vivido Porque de mí me vas a enamorar Y tú sin mí no podrás más vivir No dejes, 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 dejes que no te mire Escuché cuando te hables No dejes, 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 dejes que no te mire Escuché, 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 escuché cuando te hables Lejos de ti mi vida, al ser que tanto te aman no vayas a olvidar Al ser que tanto te aman no vayas a olvidar Yo sé que nada atento, yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño es de otro, bien lo sé Yo sé que tu cariño es de otro, bien lo sé Y tú en Patales y todo el Perú Y tú en Patales y todo el Perú Y tú en Patales y todo el Perú Cada vez que te recuerdo, brotan nada más mis ojos Se ablandan los sentimientos, en tristeza el alma mía Se ablandan los sentimientos, en tristeza el alma mía A veces quiero olvidarte, mi destino al corazón A veces quiero olvidarte, mi destino al corazón Que no sufras y no sabes, que tú lo recordarás Ay amor, un día te fuiste, sabrá Dios y volverá Son lágrimas, lágrimas, que brotan de mis ojos Son lágrimas, lágrimas, que brotan de mis ojos Aguamarita Saludos Maralíos Pérez, con mucha alegría que está por acá Feliz por este lado, gozano, sí, 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 sí Hola, ahí, sigue La cuba que te gusta Pa' la gente de Yapa, pa' la gente de Yapa ¿Dónde está la gente de Yapa? ¿Dónde está la gente de Yapa? ¿Dónde está la gente de Yapa? Arriba la manito, Yapa Arriba la manito, bien arriba Más arriba, haz a la mano que te quiero ver Bailando, gozando, en el dulce con la cuba que te gusta Aguamarita Y ahora Aguamarita Allá en la luna, mi casa está Dónde te espero con mucho amor Allá en la luna, mi casa está Dónde te espero con mucho amor Y a mi casa siempre vais Más atasito, papayuca Muchas gallinas, con el mes Para el cajón, yo me fallaré Para el pedido de la novia Tienes palabras que te aprender Con su excelencia todo se da Para que baile sin descansar Aunque se pongan mi acera La pibucacita mucho alegrada Aunque se pongan mi acera La pibucacita mucho alegrada Y dónde está la soltera, salga, levante la mano ¿Dónde está la soltera? Soltera, soltera, soltera Ahí ¡Cumbiaco! Aguamarita Salva para Ali Quirós Liliana Vazquez Ali Quirós Allá en la luna, mi casa está Dónde te espero con mucho Allá en la luna, mi casa está Dónde te espero con mucho Vente a mi casa siempre vais Más atasito, papayuca Muchas gallinas, con el mes Para el cajón, yo me fallaré El pedido de la novia Tiene el paradaje de aprender Con su excelencia todo se va Para que baile sin descansar Aunque se pongan mi acera La pibucacita mucho alegrada Aunque se pongan mi acera La pibucacita mucho alegrada Y dónde están los solteros A ver, levanten la mano Los solteros con la mano Los arriba, bien arriba Más arriba Los solteros Arriba Eso sí Solteros como Junior Bardales Y Daniel Batera Toda la ruta del Perú Vamos camarón Caras, caras tú Y quique Caras, caras tú Y quique Alza la pata Tú me dices Alza la pata Tú me dices Caras, caras tú Caras, caras tú Caras, caras tú Sigue saltando tu me dices Sigue saltando tu me dices Caras, caras tú Caras, caras tú Caras, caras tú Caras, caras tú Vamos, Marina Caras, caras tú Caras, caras tú Maruelo, mira Un saludo para la gente de San Pedro, para Paucar, para Alfonso, para Razzuchan, para Violeta, un saludo para Neliño, un saludo muy grande para todos ustedes, para Cevichería de Rigol, para Don Julio, de S. Ligana, Raquel, Caimito, para Junior que están bailando así. Que popa la cintura, a ver, dale, cinturita, ay que rico, como goza, y ahora suena guamarina. Por todo el mundo. Y las pantas arriba, eh, 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 arriba. Y si tú. Si tú dices quererme, eso es mentira, dices adorarme, es engañar. Solo vengo a decirte, a decir que me alegro, que me voy para nunca, jamás regresar. Solo vengo a decirte, a decir que me alegro, que me voy para nunca, jamás regresar. Música Mañana cuando yo te encuentres sola, darme cuenta que ganarás. Música Ese amor es por mí, pero nunca jamás lo hallarás. Música Si tú dices quererme, eso es mentira, dices adorarme, es engañar. Solo vengo a decirte, a decir que me alegro, que me voy para nunca, jamás regresar. Solo vengo a decirte, a decir que me alegro, que me voy para nunca, jamás regresar. Música Mañana cuando yo te encuentres sola, tarde cuenta que ganarás. Música Que ese amor es por hoy, pero nunca jamás lo hallarás. Música Nunca jamás lo hallarás. Música Noche de fiesta con toda la gente hermosa aquí en Llapa. Disfrutamos de su feria patronal 2014. Bueno, quiero saludar a la gente hermosa de Chepén, para Edis, Verónica, Olivia, para Sarita, Violeta. Un saludo muy grande para, bueno, para toda la gente que trabaja en la municipalidad de Chepén, con mucho cariño. Bueno, para Cebichería del Golf, un abrazo para toda la gente de Cebichería del Golf. Para, ah, para todos los chicleros que también están por acá, disfrutando de la fiesta. Trabajen, un saludo por acá para Esmeralda, Gloria Lucero, Alicia. Para Francisco, para Mario y para toda la gente que está ahí. Ah, hoy también, por supuesto, disfrutando del evento. Saludos para José Arias. Saludos para Fabico, Lucio Orlando, para Callejana. Muy bien, bueno, bueno, saludos allá a toda esa marcha que la pase elito. La gente de La Floría. Ah. Los chicos de Prodía. Ah, caramba, mira tú, un saludo para toda la gente de Prodía, con todo el cariño. Saludos a la gente de Lima, para L. Rival. Y toda la gente de Lima, un saludo muy especial para... Ahí la gente. Y ahora, señores, suena la canción, el éxito que impacte en todo el Perú. Y ese, a Juan Padrina. Y ese es el amor. Y ese es el amor. Es el amor, el sentimiento que llega, se cae con una canción, que enredece tu corazón. Y ese es el amor, una estrella fugaz, que ilumina tu soledad, y te alegra a tu espera. Y ese es el amor. Y ese es el amor, que manda el sonido, que espera en un rincón, que cubriendo tu corazón. Y ese es el amor, como un suspiro, que lo tienes que aprisionar, antes que intentes cavar. Y ese es el amor, que siento, cuando escucho tu respirar, me alumbra tu mirar. Y ese es el raro sentimiento, que sentí desde que te vi, ese es el amor. Y ese es el amor, el sentimiento que llega, se transforma en una canción, que estremece tu corazón. Y ese es el amor, como un suspiro, que no tienes que aprisionar, antes que intentes cavar. Y ese es el amor, que siento, cuando escucho tu respirar, me alumbra tu mirar. Y ese raro sentimiento, que sentí desde que te vi, ese es el amor. Y 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 ese es el amor. La distancia que pueda haber, no que el tiempo transcurra más Toda mi alma y todo mi ser, no te dejarán de amar Aunque sana tu corazón, no que el mío no pueda más Habrá un momento y habrá un lugar, donde se puedan curar sus heridas Es una llama de amor que nos quema, es un golpe de partido en erupción Y aunque no nos vemos mal, aunque no nos quedamos más Nos amamos, aunque parezca imposible nos amamos De esta de una negra noche saldrá el sol Es una llama de amor que nos quema, es un golpe de partido en erupción Y aunque no nos vemos mal, aunque no nos quedamos más Nos amamos, aunque parezca imposible nos amamos De esta de una negra noche saldrá el sol Agua Barida Y nos vamos con las manos arriba Arriba la mano en la toño fuerte Arriba, arriba Y nos vamos con las manos arriba Arriba la palma Hey, 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 hey Ay, guerrillo Por una distancia que pueda haber Donde el tiempo transcurra más Toda mi alma y todo mi ser No te dejarán de amar Abrazando tu corazón Y yo no pueda más Habrá un momento y habrá un lugar Donde se puedan curar sus heridas Es una llama de amor que nos quema Es un volcán en barrio que derrucó Y aunque no nos vemos más Y no nos tocamos más Nos amamos Aunque parezca imposible nos amamos Después de una negra noche saldrá el sol Es una llama de amor que nos quema Es un volcán en barrio que derrucó Y aunque no nos vemos más Y no nos tocamos más Nos amamos Aunque parezca imposible nos amamos Después de una negra noche saldrá el sol Música Música Y arriba 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 Ey Ey La paga Eso Que bonito Saludos a toda la buena gente que está gozando La gente que está contenta, feliz en esa noche Disfruta Ahí Eso Dale Mueve 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 la colita Mueve la cintura Mueve así, así Y lo mueve de aquí Y lo mueve pa allá Y lo tira pa latir Lo tira pa atrás Ey De aquí pa allá De allá pa acá Dale Que rico Dale así Y las palmas arriba de todos Arriba la mano Eso Arriba la mano La palma Que son de la palma Mi gente sabrosa Eyjapa En su pieza 2014 Con galería y con el cariño de siempre Vuelve Ahí Yo solo quiero en la vida Fiestas, mujeres y ron No entiendo filosofía Entiendo mi corazón Otra vez Yo solo quiero en la vida Fiestas, mujeres y ron No entiendo filosofía Entiendo mi corazón Fiestas, mujeres y ron Romper, entrar y ron Romper, entrar y ron Romper, entrar y ron Mujeres pa que me jure Tantas heridas de amor Yo solo quiero en la vida Fiestas, mujeres y ron No entiendo filosofía No entiendo mi corazón El mundo es hecho bien No somos dueños de nada Y como la vida es suena Quiero contento gozarla No entiendo no es suena Que lo quiero en la vida Lo quiero en la vida Por la mira quiero bailar Esta noche en el carnaval Necesito ron pa' gozar Se mira y tiene la cintura quebra Porque el mundo ya me apribe más Quiero, 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 quiero Esta mujer sin ron Esta mujer sin ron Para olvidar el dolor Esta mujer sin ron Quiero vivir guarachando Esta mujer sin ron Esta mujer sin ron Que solo quiero en la vida Esta mujer sin ron Y estas mujeres sin ron Con esa la gente más alere Se lanza y levanta la mano ¡Ale! Arriba la manito La mano bien arriba La gente más alere Con las manos arriba Arriba, arriba Arriba la mano arriba Y las palmas ¿Dónde está la palma? ¡Fuerte! Que suene las palmas Que suene las palmas Las palmas arriba Y sigue sonando Y sigue tocando Para ti Y gente vida Y apre tu pieza El agua más rica En Perú Con mucha alegría Desde Sechura, Piura Para ti Este es el sabor de agua Agua marina ¿Qué? ¡Ajá! ¡Que viva la pieza! ¡Que viva! Toma, Juan marina ¡Sus Que solo quiero en la vida Que estas mujeres y ropa Que estas mujeres y ropa Y para la gente linda De Chubur ¿Dónde está la gente de Chubur? Que este es Chubur, Bambamar Que está gozando Para Líter, por su cumpleaños Un saludo para Líter, que le pasa lindo Le está pasando chévere, un saludo para Líter Para Isolina Toño Para Marisol Que también la pasa bien Para el señor Guillermo Martos y Oscar Martos Para Botica Popular en San Miguel Ajá, Familia Tejada Bueno, saludo para todas las fiestas Tejadas Para los grandes amigos de Cochán Bajo Saludos para Saulito, para Jorge Y para toda la mancha Para Rosita Y para toda la gente que está disfrutando del evento Para los amigos de Elmer Pacho Un saludo muy especial A la gente que está disfrutando de la fiesta Le está pasando lito como La presencia musical de Aguamarina Que hoy le canta aquí a toda la bolsa Gente de, por supuesto, de Iapa En su tremenda feria Tremenda festividad Feria 2014 A bailar, mami A disfrutar A seguir pasando el rito Que aquí estamos listos Para continuar Y con el show Con la alegría Con el espectáculo Que le brinda El poder musical del Perú A toda la gente Y ya va ¡Ahí! Regresé, no te encontré Te busqué y en el estado Solo una carta encontré Diciendo por qué marchabas Hablaba de la incomprensión Hablaba de mi desconfianza De mi celos en permiso Y de lo mucho que me amabas Me di cuenta de mi error Y lloré, lloré como un niño Amor, te he pedido perdón Por cerrarte sin motivo Pero es que te quiero tanto Que mi amor te hace daño No quiero que sufras más Mejor vengas a mi lado De mi celos en mí Aguante al cor y ahogada Que hiciera tu seris Y aunque me fuera de tanto Y tanto amor por ti Solo te llegué para hacerte sufrir Vengas sin mí Y ven de donde tú Y la te ame, Señor Has sido tu fin de la vida más he amado yo O te supe querer, amor y tu ser Regresé, no te encontré, me busqué y ya no estabas Solo una carta encontré, diciendo por qué marchabas Hablaba de la incomprensión, hablaba de mi desconfianza De mis celos en mis permisos y de lo mucho que me amabas Ya di cuenta de mi error y lloré, lloré como un niño A por tenido perdón, por cenarte sin motivo Pero es que te quiero tanto, que mi amor te hace daño No quiero que sufras más, mejor vete de mi lado Vives sin mí, con tu amor y con ganancias feliz Y aunque me muera de tanto y tanto amor por ti Solo te tuve para hacerte sufrir Vives sin mí, de un día donde nunca me alcanza mi amor Has sido tu fin de la vida más he amado yo O te supe querer, amor y tu ser Levanta la mano, levanta la mano con las manos arriba, sigue Ajá, bailando todos en esa noche Disfrutando de la fiesta 2014 En el distrito de Iapa Claro que sí Chicas, ¿cómo le están pasando? ¿Ah? ¿Cómo se sienten las mujeres esa noche? ¿Dónde están las mujeres? Eh, eh, eh A ver, que levanten la mano a las mujeres Arriba, arriba Un grito, mujeres Más fuerte, más fuerte, Edizias Un grito, las mujeres Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Y por no saberme amar Y por haberte querido Para que quieres cultivar Si ya no será lo mismo Seis sueñitos en cristal Seis sueñitos en cristal Ya nada podrá unirnos Dime que me equivoqué, que le faltó a mi cariño Aunque es lo que tengo de más, que jugaste conmigo Dime que me equivoqué, para no darlo en mi libro Tal vez nunca tendrás, mi perro y mi olvido Y la palma hacia arriba, arriba la mano a la palma Eso, arriba, arriba Así Deja las cosas como están, que los dos hemos perdido Por no saberme amar, por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Si sueñito es el cristal, si sueñito es el cristal Y ya nada podrá unirlo Dime que me equivoqué, que le faltó a mi cariño Aunque es lo que tengo de más, porque jugaste conmigo Dime que me equivoqué, para no darlo en mi libro Con tal de mí nunca tendrás, mi perdón, mi olvido Seguimos con la palma hacia arriba De todos, palma hacia arriba Ahí Para todos los chicos de Pro Día San Diego Adiós Padrito ¿Quién es el escenario, señores? Eso es Aguacarida Bueno, brinde, baile, goce, pásenlo bonito Que estamos en Llapa, cienes en su feria En su grandiosa pieza Patronal 2014 Gozando, contentos, alegres, todos Marina No me dejan de reclar Estoy pensando todo el día De ser que te quiero Un poco más que a mi vida Cuando cena tu llamada Me prende una llamarada Que me va consumiendo Y un sangelical me pregunta ¿Qué tal mi amor te estás haciendo? Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando ¿Por qué? Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Engañándote, recordándote, llorando ¿Por qué? No estás aquí Y así pasan los días, las semanas y las horas Y aquí recordando Y aquí recordando Y aquí recordando Tu mirada se oye adora De repente tu llamada me prende Una llamarada que me va consumiendo Tu voz angelical me pregunta ¿Qué tal la morguesa estás haciendo? Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando ¿Por qué? Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando ¿Por qué? No estás aquí De repente tu llamada me prende Una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta ¿Qué tal la morguesa estás haciendo? Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando ¿Por qué? Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando ¿Por qué? ¿Por qué tú estás aquí? En el caso Y las palmas arriba, quiero ver arriba Todo para arriba, todo con las palmas Ah, arriba Tiempo para la cintura, a ver Tiempo para la cintura, así Tiempo para la cintura, así Vuelvete, 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 vuelvete Vuelvete, vuelvete, vuelvete Vuelvete abajo, dale para abajo Dale para abajo, suavecito para abajo Ay, qué rico, qué bonito Mira cómo baila, cómo se ve así Mira cómo goza la gente de Ñapa Y con la cuna que lo trae Agua Marina, Agua Marina Allá en el centro, cómo está, levante la mano Por allá Por allá también Por allá, cómo está, levante la mano Ahora, 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 ahora Y ahora Ahí Cumbia Que sí te canta Agua Marina ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás Como yo Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Si eres un futuro que ven Que ya pagarás este dolor Con más dolor Cuando llegue ese día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Si eres la revancha de mi amor Así como tú Vas a sufrir Vas a sufrir Y aunque te vean llorando Y tú me vean llorando Te gritaré que no Que ya pagarás este dolor Con más dolor Cuando llegue ese día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Si eres la revancha de mi amor Así como tú Vas a sufrir Vas a sufrir Y aunque te vean llorando Y tú me vean llorando Te gritaré que no Si, 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 si Burlarte de ti Mañana será Me levanto y sabrás No me sufrir Si, si, si Burlarte de ti Mañana será Me levanto y sabrás No me sufrir Si, 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 si Burlarte de ti Mañana será Me levanto y sabrás No me sufrir Si, si, si Burlarte de ti Mañana será Me levanto y sabrás No me sufrir Como Marina Bairando, gozando La gente sabrosa De Yapa Ahí Sigue Levanten la cerveza Por favor ¿Dónde está la chela? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la chelita? ¿Dónde está la cerveza? Esa chelita Para arriba Esa chelita Más arriba Bien arriba Y con la palma Tiene por arriba Sigue Haciendo palma La gente De Yapa Que ya hay yo Que ya está aquí Lo que te gusta a ti Esta hermosa sensibilidad Aquí está señores El agua más rica de Perú Para poderte a bailar Con toda su música Con toda su chupia En esa Superdance Ahora viene Y la gente De Conchan Con esa Conchan Arriba Yapa Arriba Yapa Arriba El teléfono Dice así Escuche tu voz Por el teléfono Puse la canción Que me pedías Llamas a la radio Todos los días Por el teléfono Y mi corazón Comparte contigo Que tus cosas Extraño tu voz Y hacerte tarde Y no llagas Si Escucho tu voz Siento tus caricias Y quiero conocerte Si Escucho tu voz Siento tus caricias Y quiero conocerte Escuche tu voz Por el teléfono Él me pasó ¿Qué qué? Mira y suena El teléfono Y no llamas Caralrián Quien que Sánchez Mira y suena El teléfono Y no llamas Y las palmas arriba Ey, ey Las palmas arriba Palmas arriba Cruzando, bailando La gente le llama Escuche tu voz Por el teléfono Puse la canción Que me pedías Llamas al rato Todos los días Por el teléfono Y mi corazón Comparte contigo Tu tristeza Extraño tu voz Llamas al rato Y ya Tiense tarde Y no llamas Si Escucho tu voz Siento tus caricias Y quiero conocerte Si Escucho tu voz Siento tus caricias Y quiero conocerte Escuche tu voz Por el teléfono Por el teléfono Música Mira y suena El teléfono Y no llamas Música Mira y suena El teléfono Y no llamas Y la gente de Trujillo Esa noche También se ha venido A bailar con Aguamarina Un saludo muy grande Para la gente linda De Trujillo Ya saben Trujillo se prepara Para salir a lo grande De los tres Ahí A ver Vamos a mover Vamos a mover A mover la cintura Mamá ¿Cómo dice? Aguita Se brusamos Aguita Se brusamos Aguita Se brusamos Aguita Se brusamos Con la mano Para arriba Con la mano Para arriba Dale Dale para arriba Todo con la mano Síguelo gozando Bebe El agua Queda mi gozo Mientras Escuchas Mi cantar Música Tu cuerpo Me vuelve loco Con ansias Yo sé que me pedirás Aguita Se brusamos Aguita Se brusamos Aguita Se brusamos Aguita Se brusamos Aguita Palmas arriba Las palmas arriba Tengo con la palma La mano para arriba Arriba la mano Esa es la que esa palma Así Ahí Aguita Aguita Sabor ¿Cómo dice? Aguita Van a deser Aguita Van a beber Tu cuerpo Tengo fecha de la arena Aguita Aguita Pura De Cocón Aguita Van a nacer Aguita Van a beber Tengo fecha de la arena Aguita Pura De Cocón Aguita Se brusamos Aguita Se brusamos Aguita Tengo con la palma Las palmas para arriba Van más arriba Que suene la palmita Sa 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 Sabroso Chudo Barbales Daniela Nera Corre Caminos Aguita Se brusamos Aguita Se brusamos Aguita Se brusamos Se brusamos Aguita Se brusamos De Cocón Una Vuelta Una Vuelta Cuentecita Hay que Rer Como Dos Y como Baira La gente Te llama A ver El agua Queda Mi Mundo Mientras Escuchas Mi Cantar Con Mi Cueco Mi Cueco Me Vuelve Loto Con Ansias Yo sé Que Vuelve Más Aguita Se brusamos ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está esa querida? ¿Dónde está la soltera con la mano para arriba? Oye mamita, remenea, 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 remenea A mí están van a nacer, con mí están van a beber tu tiempo echando en la arena, por mí está pura de coco A mi bar se panza el coco, a mi bar se panza el coco Pantos para arriba, tú no con la palma, palmas arriba, palmas que suene Chau Ay, oh, yo ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Arriba las manitas los solteros Bebe el agua que da mi boca Mientras escuchas mi cantar Cuando tu cuerpo me vuelve loco Con ansias que se queman de mi casa Agüita, se abraza de coco 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 Para Pilar, Elber, Marta, Jonathan, Claudia Para... ¡Ahí! Son los especiales de la familia Rojas Agüita, se abraza de coco 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 CC por Antarctica Films Argentina